Amén. Hay un acto de trascendental importancia instituido por el Señor llamado la Santa Cena. Una vez que Jesús toma la Santa Cena con sus discípulos, escribe San Juan que el Señor se levanta de la cena, quitó sus ropas y tomó una toalla y se ceñó. Posteriormente, el Señor pone agua en un leprillo y dice la Escritura, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, a limpiarnos con una toalla o con la toalla con que estaba ceñido y San Juan rinde testimonio que lavaba el Señor los pies a sus discípulos y San Pedro, al mirar a Jesús que se acerca a él con la intención firma, con la firma intención de lavar los pies, le dice, Señor, Tú me dabas los pies a mí. San Pedro, por el momento no entiende qué es lo que anda haciendo el Señor, porque lo que él había visto, lo que él había aprendido, era que el discípulo es el que quería lavar los pies a su maestro, o el siervo a los pies de su señor, o el súbdito a lavarle los pies al rey. Por eso se sorprende al mirar a su maestro que le quiere lavar los pies, y en tono sarcástico le dice, Tú me dabas los pies a mí. Jesús le responde y le dice, Pedro, lo que yo hago ahora, o lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. El Señor Jesucristo, apreciables hermanos, le dice a Pedro, porque él conoce todas las cosas, de que Pedro no lo entiende, pero le asegura, lo vas a entender después. Pedro insiste, Señor, no me lavarás los pies jamás, no, Señor, Tú no me lavarás los pies jamás. El maestro le responde, Pedro, si no te lavarán los pies, no tendrás parte conmigo. Si, si no te permites, no permites que te laven los pies, Tú no tendrás parte conmigo. Parece que las palabras de Jesús abrieron el entendimiento de Pedro de inmediato, quien en la misma manera le responde y le dice, Señor, no solamente mis pies, las manos y la cabeza, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El maestro le dice, Pedro, el que está lavado no necesita más, solamente con que se laven los pies, pues está todo limpio, que se laven los pies es suficiente. Amados hermanos, cuando Jesús tuvo la mano los pies de sus discípulos, vuelve a tomar su ropa, se pone su ropa, se sienta nuevamente a la mesa y platica con sus discípulos, quienes al parecer no entendían tampoco lo que el Señor había hecho, si ellos lo habían permitido era por obediencia, por obedecerle a su maestro. Y les dice, ¿sabéis lo que yo os he hecho? ¿Saben ustedes lo que yo os he hecho? Les dice Jesús a sus discípulos, ustedes me llaman maestro y me dicen Señor y dicen bien, dice Jesús, porque lo soy, yo soy su maestro, yo soy su Señor, pues si yo el Señor y el maestro, él lavado los pies, dijo el maestro, vosotros también lavad los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que así como yo os he hecho, dijo Jesús, vosotros también hagáis. Desde entonces, amados hermanos, quedó instituido para los hijos de Dios que debemos de lavarnos los pies los unos a los otros, porque lavándonos los pies es un ejemplo de humildad y de obediencia, apreciados hermanos. El Señor así lo dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Somos bienaventurados hermanos, lavándonos los pies, por eso, lavemos los pies con humildad y en obediencia a lo que nos instituyó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo los bendigo, yo los bendigo.